hola buenos días a todas bueno me paso por acá para decirles que ya está la grabación de la clase magistral de esta mañana de qué necesitas para crear tus propios gráficos de croche y punto salió hermosa la clase así que lo único que tienes que hacer es revisar tu correo para que puedas acceder a esa grabación por si no te has podido conectar esta mañana un besito a todas y nos vemos no olvides revisar tu correo